¡Vamos a ver! ¡Casi cabez! ¡Liño no! ¡Y sos ya me queda! ¡En el rey suda! ¡Nas y a la caja! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Casi cabez! ¡Liño no! ¡Y sos ya me queda! ¡En el rey suda! ¡Nas y a la caja! ¡Casi cabez! ¡Liño no! ¡Y sos ya me queda! ¡Todo caje pecea! ¡Casi cabez me queda! ¡Y sos ya me queda! ¡Nas y a la caja! ¡Dodo caje pecea! ¡Casi cabez! ¡Gracias! ¡Gracias!